...y viento, sur, tu mirada se intuna y en los ojos luz de nuda, sur, me tientan, me embrujan, me atrapan, sur, me llaman, me incitan, me matan, sur, me inspira, me llena de vida, sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Hoy les hemos preparado un catálogo completo de consejos y recomendaciones muy a tener en cuenta para mejorar nuestra salud durante este fin de semana. Titulares, y comenzamos. En unos instantes analizaremos en Salud al Día el efecto de algunos alimentos en nuestro organismo. Además, comprobaremos qué ventajas e inconvenientes tienen para nuestra salud algunas costumbres muy habituales durante el verano en Andalucía. Sin olvidarnos de las intolerancias alimentarias, un trastorno que está aumentando su número de afectados en España. Enseguida visitaremos un campamento infantil ahora que se acercan las vacaciones escolares con el fin de mostrar primeros auxilios y remedios a tener en cuenta con los más pequeños de la casa. También recorreremos algunos de los paisajes más bellos de Andalucía para practicar ejercicio físico moderado en contacto con la naturaleza. Contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Terminaremos en la costa con algunos alimentos típicos de estos meses en nuestra tierra cuando suben las temperaturas. Si tienen dudas sobre su alimentación, les recomiendo que no se pierdan los consejos y la experiencia de nuestro siguiente invitado. Porque además es un magnífico profesional. Se trata del especialista en endocrinología y nutrición, el doctor Pedro Pablo García Luna. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. Suben las temperaturas en nuestra tierra, está a la vista las vacaciones y hay una propensión en la población infantil y no tan infantil a tomar refrescos azucarados y con gas. Deberíamos desecharlos, ¿verdad? Bien, en la época de calor hay que hidratarse. Eso es. Hidratarnos no quiere decir que tengamos que tomar calorías. Los refrescos azucarados llevan calorías, calorías en forma de azúcar. No es necesario, imprescindible para nuestra salud. De vez en cuando un refresco para un niño, para un adulto es adecuado, pero con la frecuencia y la cantidad que toman algunos de nuestros niños no sería aconsejable. Hay otros que son, le llaman light, que no tienen azúcar, que son también recomendables para hidratarnos. Pero siempre, siempre lo digo, el agua, la mejor hidratación. Ya lo creo, agua o la limonada de siempre, ¿verdad? La limonada de siempre, que su base es agua y un alimento natural. Pero el mensaje que querías comentar, Roberto, es ese. La mejor hidratación, el agua. Si estamos con un trabajo muy duro, recordar que también hay que poner algunas sales minerales. Sobre todo para evitar los golpes de calor en los trabajadores que están a la intemperie, en deportistas que están haciendo un sobreesfuerzo. Pero agua, la base de nuestra hidratación. Se da la circunstancia, doctor, y usted lo conoce perfectamente, que algunos refrescos de cola, algunos refrescos, tienen hasta nueve cucharillas de azúcar blanca. Y se toman más de uno. Sí, hay trabajos que demuestran que tomados de forma, digamos, constante, refrescos, azucarados, aumentan la obesidad infantil. Está demostrado en trabajos que no ofrecen duda en Estados Unidos. Y entonces, cada vez más, afortunadamente, se está disminuyendo el consumo de bebidas azucaradas por bebidas no azucaradas. Que son, desde luego, más recomendables y uno de los factores importantes para el desarrollo de obesidad infantil. Es curioso, profesor, porque su presencia aquí ha generado algunas cuestiones en nuestros tres espectadores. Y me gustaría que hoy viéramos una en concreto. Porque además está muy extendida. Nosotros, en Salud al Día, ya lo sabe, y gracias además a sus consejos, recomendamos tomar, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, al menos cinco piezas de fruta y verduras al día. Bien. Pero hay muchos telespectadores y telespectadoras que se han aficionado a cenar solo fruta porque consideran que es lo más adecuado, lo más sano. Creo que no es así. Y quiero que hoy nos responda usted a esas preguntas. Nuestro cuerpo tiene reservas de calorías en forma de grasa, sobre todo, nuestros michelines, nuestra carita, eso es grasa de reserva. También tiene algo de reserva de hidratos de carbono, de azúcares, en el hígado y en los músculos. Pero lo que no tenemos reserva es de proteínas. Bueno, sí tenemos porque está en nuestros músculos, en nuestro hígado, en nuestro corazón, pero no son reservas. Son órganos nobles, órganos magros que tenemos que conservar. Por lo tanto, si yo estoy muchas horas sin comer, puedo coger grasa de mi reserva, hidratos de carbono, azúcares de mi reserva, pero ¿de dónde cojo las proteínas? Si no las como, si no tomo ninguna proteína desde que almorcé. ¿Por qué? Has dicho que la cena una fruta sola que apenas tiene proteína hasta el desayuno. Tantísimas horas sin ingerir proteína las voy a coger de mi reserva. Si soy una persona joven y sana no pasa nada, pero hay muchas personas que estamos débiles o que tenemos poco músculo, poco corazón. Por lo tanto, después de este paréntesis de explicación, no es bueno comer solo fruta o comer solo verdura o comer solo una sopa o una crema. Añadámosle algo de proteína y será maravilloso. Un poco de jamón de york, un poco de tortilla francesa, un poco de yogur desnatado, es decir, algo de proteína. Y con esto, Roberto, sí que haremos una cena frugal, variada y rica en todos los nutrientes. Es curioso, profesor, porque nosotros que defendemos tanto nuestras frutas y verduras de temporada de Andalucía, que son las mejores del mundo, dicho sea de paso, se ha instalado en la opinión pública que tomar solo fruta es muy sano y va además a ayudarle a perder peso, ni lo uno ni lo otro, por su experiencia clínica. Mira, si yo tomo pocas calorías en una cena, en ese momento mi cuerpo no va, desde luego, a acumular calorías porque no las he comido en exceso. Pero ese tipo de acciones lo que van a llevar luego a efectos de rebote, a liberación de nuestro hipotálamo, que es un organito que tenemos aquí dentro, que regula el hambre, la sed, el calor, la temperatura, y nos va a hacer que comamos más. La razón que explicábamos anteriormente de que además comer solo, sin proteína, tampoco es bueno porque destruimos nuestra reserva, es una doble razón para Andalucía recomendar esto. Lo que tenemos que recomendar a todas las personas que nos ven si tienen problemas de sobrepeso u obesidad ya instaurada, es que a lo largo de todo el día distribuyan lo que comen y más o menos hagan una alimentación equilibrada. Que en un momento determinado quieren comer un poquito más, come un poquito más, es preferible eso a estar ansioso y luego romper el régimen. Por lo tanto, no es recomendable para perder peso una cena solo con fruta. Si le parece comer poco muchas veces en vez de comer mucho pocas veces. Es mejor esta, es mejor si tuviéramos que elegir entre estas dos opciones, mejor la segunda. Vamos a adelgazar más, es decir, vamos a tener mejor peso y vamos a hacer mejor las digestiones. Y vamos a estar psicológicamente más preparados. Claro. Por otra parte, comer solo fruta por la noche tiene mucha fibra que después nos provoca, como además solemos, mal hecho, cenar tarde, nos provoca malas digestiones por la noche. Sí, puede suceder tener un poquito de pesadez a algunas personas y además, como comentábamos en alguna otra ocasión, puede tener también efectos de aumento de reflujo, tener dificultad nocturna. Yo creo que es mejor comer un poquito menos de fruta, que es saludable, 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 y añadirle algún lácteo, algo de queso, un poquito de proteína de huevo pasado por agua, una tortilla francesa, con una cosa suave. Queso fresco. Un poquito de pescado a la plancha, algo suave. O una conserva, ¿no? Melba, por ejemplo. Un poquito de melba en aceite de oliva, mucha proteína de alto valor biológico, ácido graso omega 3, si además tiene aceite de oliva también mezclado con el ácido oleico, es una buena... Me puede decir, Pedro Pablo, pero es que resulta que es que si tomo melba, tiene muchas calorías, tiene el aceite, estoy hablando de una cantidad moderada. Claro. Alimento absolutamente recomendable. Las conservas, las conservas son una forma de guardar el alimento, de traernos el alimento desde lejos a nuestra mesa, a un precio muy razonable, de un alimento muy, digamos, valioso, porque fue cogido. O bien en alta mar, si hablamos de pescado, o bien de una verdura o de una fruta, si estamos en el momento de recolección y poderlo elaborar para traerlo a nuestra mesa. Son muy recomendables todas las conservas en general, tomadas moderadamente. Claro, y en el caso que comenta el profesor, se escurre un poco el aceite y ya tiene menos calorías, ¿no? Que tampoco hay que tomárselo todo y mojarlo el pan, ¿no? O tomarlo sin aceite, que también está la conserva en la natura. Hay muchas formas de modular. Y ya los pacientes, porque en esto estamos ya hablando, si estamos con un paciente en concreto que se le puede dar esta explicación puntual, lo va a entender bien. Pero si estamos en un auditorio donde hay sanos, enfermos, personas con un afán de prevención de su salud, sí que podemos decir que las conservas de pescado son muy recomendables. Si tenemos exceso de peso, como acabas de decir, se quita el aceite sobrante y comemos una cantidad moderada. Una gatita, claro. Encantado, como siempre, profesor, por sus consejos y su experiencia aquí, que nos ayudan además a alimentarnos de esta manera tan saludable, tan fácil en nuestra tierra. Le voy a recomendar que continúe con nosotros en el programa, que sé que además le gustan, para ver otros contenidos en forma de reportaje. ¿Le parece? Estupendo. Pues adelante con ese reportaje. Cuando comes mucho, si te metes rápido en el agua, evidentemente puede sentarte algo mal y producerte un desmayo. Alrededor de dos horas, ¿no? Dicen por lo menos, vamos, de dos a tres horas. Las playas de Andalucía se convierten en el mejor centro deportivo y de cuidado personal al aire libre. Chiclana, en la provincia de Cádiz, puede presumir de playas kilométricas, de fina arena y paisajes espectaculares. Carlos, Inma, Fernando, María, Adrián y Cintia han decidido visitar la costa. Este gesto nunca nos puede costar la salud. Nuestro primer propósito es que comprendamos qué es el corte de digestión y aprendamos a evitarlo. El corte de digestión, ese término que llevamos toda la vida escuchando, realmente es un término que define mal lo que realmente sucede en el organismo. El corte de digestión no existe como tal, la digestión nunca se para a pesar de lo que normalmente se ha creído. Lo que ocurre realmente es un choque térmico, una diferencia de temperatura brusca, que hace que esa sangre que tenemos en el organismo, sobre todo después de comer, que está concentrada en el aparato digestivo, tenga que redistribuirse en una forma que tiene el cuerpo de protegerse para evitar la pérdida de calor brusca. Al redistribuirse la sangre, quedan órganos con menor aporte sanguíneo, produciéndose una hipotensión severa incluso, que puede llegar incluso a hacer una sobrecarga cardíaca y producir incluso una parada cardiorrespiratoria. Esto en casos extremos. Lo normal es que nos encontremos con náuseas, vómitos, que son esos síntomas digestivos que han dado históricamente el nombre a este procedimiento. Hay síntomas que avisan cuando sufrimos un corte de digestión, malestar generalizado, enrojecimiento de la piel, zumbido en los oídos y un pulso más débil. Para evitarlo, hay unos sencillos pero eficaces pasos a seguir. Es crucial mojarnos las articulaciones, cuello, brazos y sobre todo la cabeza antes de entrar en el agua, para ir acostumbrando al cuerpo al contraste de temperatura. Otro gesto muy común cuando estamos en la playa es este. Toca pasar un rato divertido, hacer algo de ejercicio, caminar, correr, saltar, esprintar... ¡Ojo! Estamos sometidos a las altas temperaturas propias de esta época del año. Si ahora algunos de nuestros amigos deciden entrar en el agua, podría sufrir una hidrocución. La hidrocución se produce un fenómeno muy parecido al que nos comúnmente llamamos como corte de digestión. La diferencia es que en ese problema lo que ocurre es que el cuerpo está sometido a una alta temperatura por otros motivos. Es decir, por ejemplo, estamos practicando deporte, la sangre está ocupándose de la musculatura de todo el aparato músculo esquelético y está muy distribuida por el cuerpo. En el momento que lo sometemos a un shock y cambiamos a una temperatura muy fría, esa sangre, para proteger la pérdida de calor, tiene que volver al interior del cuerpo, dejando sin sangre, sin volumen de sangre, el resto de órganos, como puede ser cerebro, piel, que es el órgano más importante, zonas periféricas, y produciendo igualmente una bajada de tensión y lo que comúnmente se llama la lipotimia. Pero, ¿por qué no resulta tan placentero disfrutar a pie de playa? Justo aquí, el agua rompe las moléculas de H2O. Los iones negativos nos ayudan a segregar endorfinas, a sentirnos mejor. Por contra, los iones positivos son los que imperan en tejidos sintéticos, moquetas o grandes superficies. Este gesto está relacionado con la salud, pero ¿es realmente cierto? ¿Qué tiene de bueno y malo caminar descalzo? Algunos especialistas recomiendan quitarnos el calzado para que estos puedan transpirar, descansar de tacones y las hormas estrechas. Ando habitualmente descalza por la playa y me reporta mucha relajación, aparte que los médicos la aconsejan porque es bueno para la circulación y demás. Me gusta andar descalza por la playa, es lo que hago, meterme poco, pero andar mucho. Entonces, ¿beneficiaremos a nuestros pies si caminamos más tiempo descalzos durante esta época del año? Bueno, malo del todo no es, pero también tenemos que tener en cuenta que el suelo tiene suciedad y que la humedad muchas veces que hay en algunas zonas podría ser contraproducente, sobre todo para el hecho de los hongos. En definitiva, caminar descalzo, pues bueno, en algunas zonas, sobre todo descubiertas, como puede ser la zona próxima a la piscina, si alguien tiene la fortuna de tener césped en su casa, pues un paseíto por el césped también es agradable, pero bueno, una zapatilla no le hacen daño a nadie tampoco. Al caminar descalzos ahora por playas, piscinas o duchas públicas, estaremos exponiendo a nuestros pies a sufrir algún tipo de contagio, como por ejemplo, al temido papiloma. El papiloma se llama así por extensión porque lo produce un virus que se llama virus del papiloma humano, en realidad son verrugas plantares. Hay que tener algo más de precaución en sitios húmedos donde se comparte esta infección, como pueden ser las duchas, también a la hora de compartir prendas, de compartir zapatos, de compartir sandalias con personas que pudieran tener el papiloma. Y dentro de esto cabría reseñar, pues sobre todo a la gente más joven, a los niños, que tienen más tendencia al desarrollo de verrugas plantares, por no tener sus defensas de todo hechas. Ojo, ahora la piel está desprotegida, se puede deshidratar fácilmente y será a foco de infecciones si no tenemos cuidado. Este grupo de amigos continúan disfrutando de un día de playa. Sabemos cómo debemos actuar si nos entra arena en los ojos, algo habitual en un entorno como este. Juego con agua de botella, intento jugarme y sin restregarme mucho para no arañarme el ojo así con la arena un poco. Si me entra arena en los ojos me voy a ir por toda la curroja que supongo que me darán consuero, me limpiarán el ojo por dentro, o sea que creo que es la mejor forma de hacerlo. Lo principal o fundamental es no frotarse los ojos porque te puede producir pequeñas heridas y echarse gran cantidad de agua en una fuente, agua salada. Normalmente le miramos con la linterna si tiene algún resto de arena o algo y le hacemos un limpiado con suero fisiológico. Otro aspecto a tener en cuenta ahora que expondremos nuestra piel al sol es aplicarnos la protección adecuada. No caiga en el error de ponerse la crema ya en la playa, es mejor traerla puesta de casa, así damos tiempo a nuestra piel a absorberla para que haga todo su efecto protector. Hay un sencillo truco para intentar prevenir lesiones solares, evite exponerse las horas centrales, si nuestra sombra es más corta que la longitud de nuestro cuerpo no es el mejor momento para tomar el sol. Aproveche las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde y siempre con la protección de una crema solar. La protección solar es indispensable siempre que vaya uno a la playa. De hecho hay diferentes fases, como puede ser la arena, como puede ser el agua, pues hace que haya problemas de reflexión. Si uno está en el agua, o está en un barco, o está en un sitio que esté flotando, se produce un fenómeno curioso, que uno se pone moreno por todas partes. Luego, el concepto de que la ropa o la sombra en sí es capaz de protegernos del sol no es del todo cierto. Se dice que la ropa puede tener un factor de protección de aproximadamente un 10 o un 12. El factor de protección significa el tiempo que podemos estar expuestos al sol sin quemarnos. Es decir, si tardo una hora en quemarme, un factor de protección de 10 significa que tardaría 10 horas en quemarme. Adrián disfrutaba en el agua y de repente ha notado un picotazo. En su brazo empieza a aparecer una zona enrojecida y el dolor va a más. No es algo habitual recibir la picadura de un animal mientras disfrutamos de un placentero baño, pero es cierto que estamos expuestos a medusas, peces arañas o erizos de mar, entre otros. ¿Qué le ha pasado? Creo que ha sido una picadura de una medusa. Sí, parece ser que en el agua le ha podido picar algún animal o una medusa, lo más probable, ¿de acuerdo? Si quiere nos podemos acercar al botiquín de la Cruz Roja y allí un enfermero le valora y le puede poner algún tratamiento, lo que precise, ¿de acuerdo? Si no tenemos un botiquín a mano, aprendamos de nuestro enfermero cómo debe ser nuestra primera reacción ante una situación como esta. En este caso ha sido una medusa que con una cremita corticoide va bien. Hay veces que también hay peces arañas, pero es en la orilla, que es como un pez casi con tres puntas, sobre todo siempre en el pie. Es bastante doloroso y en el caso es igual, que si estamos nosotros, bien que no el pie debajo de la arena, con arena caliente, o si hay un chiringuito o algo, le pide agua caliente y mete el pie en agua caliente y lo ha recomendado. Carlos y María ponen el punto y final a esta jornada de ocio, descansando ahora en la piscina. Con este gesto, el de tomar el sol, habiendo antes hecho deporte en la playa, es muy habitual que perdamos sales minerales a través del sudor. Es muy importante reponerlas. Las sales minerales llamamos a los iones, que son fundamentales para determinados procesos químicos de nuestro organismo. Estos iones se van a perder sobre todo por el sudor y en otros muchos procesos, pero en la época en la que estamos el sudor es fundamental y es lo que va a producir deshidratación. Estos iones se pueden incorporar, de manera que siempre en esta época del año tendremos que tener un equilibrio entre la pérdida e introducción de sales minerales. Anoten, Carlos nos va a preparar un suero único, una bebida isotónica natural, nuestro tradicional gazpacho andaluz. El gazpacho es una bebida fundamental en casa, porque es una forma perfecta de poder recuperar sales minerales, pues toda la exposición que tenemos al sol, el sudor y demás. Vamos a coger tres tomates de la tierra de Conil, tres tomates rojos, le quitaremos la piel para que no tengamos esa textura de la piel en el gazpacho. Cogeremos un pepino también, lo pelaremos, lo cortaremos a trozos, después cogeremos también un diente de ajo, lo pelaremos, lo introduciremos en la batidora, medio pimiento, un trocito de pan al gusto, un poquito de aceite de oliva virgen de las tierras nuestras de Andalucía, un poquito de vinagre de Jerez y un poco de sal marina, lo mezclaremos todos con agua. Y así de sencillo, pues elaboraremos esta bebida tan refrescante. Esta tradicional y sabia mezcla de verduras, agua e hielo, se convierte en el mejor reconstituyente. Además, es una bebida baja en grasa y sienta bien a cualquier hora. Disfruten de la costa ahora durante estos meses y tras ver todos estos consejos, además, háganlo con salud. Enseguida visitaremos un campamento infantil, ahora que se acercan las vacaciones escolares, con el fin de mostrar primeros auxilios y remedios a tener en cuenta con los más pequeños de la casa. También recorreremos algunos de los paisajes más bellos de Andalucía para practicar ejercicio físico moderado en contacto con la naturaleza. Contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Sin olvidarnos de las intolerancias alimentarias, un trastorno que está aumentando su número de afectados en España. Nos vamos a ir ahora a un lugar entre las provincias de Cádiz y Huelva, lleno de sabor y salud para estos días. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. Nos encontramos en Sanlúcar de Barrameda, a la orilla del río Guadalquivir y a la puerta del Parque Nacional Doñana. Un buen sitio para poner nuestra salud al día. Aquí podemos comer innumerables pescados, azules, blancos y mariscos, que nos aportan proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3, que son fundamentales para mantener los niveles de colesterol y para el desarrollo neurosensorial. De tal forma que es aconsejable tomar ya desde los 7-8 meses de edad dos raciones de pescado a la semana y el pescado azul probablemente a partir de los 9-12 meses de edad. Hay estudios que demuestran cómo con una dieta rica en pescados y mariscos los niños pueden tener un cociente intelectual mejor y una agudeza visual mejor. Ya que estamos en Sanlúcar, recomiendo que visitemos el Parque Nacional Doñana y se puede hacer en familia o en grupo mejor. Es extremadamente relajante, nos desconectamos de nuestro estrés diario y eso va a fomentar las relaciones familiares y nuestra sociabilidad haciendo amistades con los compañeros de nuestra excursión. Lo primero que hacemos es respirar aire puro, libre de contaminación, aquí en el río, con un gran contenido en yodo, que es fundamental para la acción del metabolismo del tiroides. Posteriormente, si hacemos una caminata al aire libre, todos sabemos cómo el ejercicio es moderado. He aconsejado hoy por todos los especialistas para hacer prevención de las enfermedades cardiovasculares, de la hipercolesterolemia, de la hipertensión arterial, de las enfermedades cardíacas, etc. Así que ya lo saben, visiten las provincias de Cádiz y Huelva, visiten Andalucía, porque Andalucía es salud. En pocos días ya, los más pequeños de la casa disfrutarán de las vacaciones escolares. Por eso, vamos a visitar ahora un campamento infantil con el fin de aprender algunos remedios y primeros auxilios muy a tener en cuenta. Con este hermoso paisaje nos recibe la comarca onubense de El Andévalo. Entre la sierra de Arracena, la tierra llana de Huelva y la frontera con Portugal, se sitúa el municipio de Santa Bárbara de Casas. Hoy acompañamos a este grupo de escolares de entre 10 y 11 años que disfruta de una jornada en plena naturaleza. Aquí tenemos el arco noque, vale chicos, del cual extraemos el corcho. Ya había escuchado alguna vez la expresión de eres un hacha. Eso viene por la dedicación de las personas que descorchaban. ¿Por qué? Tenía que ser tan preciso el corte para la extracción del corcho que si te equivocabas y no eras muy preciso, podías matar al árbol. Comienzan las vacaciones de verano para nuestros pequeños y campamentos infantiles como este de El Andévalo son una buena opción para inculcar la práctica del ejercicio. Nos gusta todo porque la verdad es que nos lo pasamos muy bien con todos los compañeros de clase. Estoy más tiempo con ellos de lo que ya estoy habitualmente y por las actividades que hay. Un estudio de la Sociedad Española de Pediatría alerta de que un 14% de nuestros niños y niñas no practica ningún tipo de deporte. A partir de los 15 años, la cifra asciende hasta un 45%. Todas las actividades físicas son beneficiosas para el desarrollo de los niños en edad pediátrica, para que este desarrollo sea equilibrado en todas las áreas, tanto en la física como en la psíquica y la relacional. Y en este sentido, las actividades practicadas al aire libre son muy favorecedoras porque son actividades que suelen practicarse en grupo también y favorece que el niño desarrolle todas las habilidades sociales y de relación y además su contacto con la naturaleza. Los niños son de por sí inquietos y curiosos y la naturaleza es un entorno que alimenta esa curiosidad. En esta época las temperaturas van en aumento. Por ello debemos evitar tomar el sol y practicar ejercicio al aire libre entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Isa, enfermera de nuestro campamento, se une al grupo para darnos algunos consejos sobre cómo actuar en situaciones de riesgo, como una bajada de tensión o golpe de calor. Sala se está mareando, ¿vale? Lo tumbamos con la cabeza, que no le den ninguna piedra en ninguna cosa. Sala nos contesta, ¿verdad Sala? Sí, sí. Sí, Sala se encuentra solamente un poquito mareado. Pues levantamos un poquito los pies. Bien Sala, ¿qué tal? Y llamamos a un adulto. Mientras el grupo continúa su ruta, nos acercamos al embalse donde nos convertiremos en unos auténticos alpinistas practicando rappel. Se apuntan. Anclado a la línea de vida. Cuando haya algún objeto que te impida el paso, tienes que quitar una y colocarla salvándolo. Quita la otra y colocarlas. Siguiendo fielmente las medidas de seguridad, María llega hasta este punto de la presa donde descenderemos poco a poco los más de 10 metros de altura que nos separan del suelo. Siempre los pies a la altura del culete. Vámonos. Perfecto. Muy bien, campeona. Toda una aventura para estos pequeños que nos demuestran ser unos valientes. Bien, está bien. Al principio da un poco de miedo, ya al final no da tanto. En el escalón ese queda un poquito de yuyo porque te piensas y te va a caer. El rappel puede ayudar a mejorar nuestra flexibilidad y potenciar el tono muscular, a la vez que es beneficioso para nuestra resistencia cardiovascular. Se trabaja la coordinación y sobre todo el equilibrio. También es una superación de retos porque al ir descendiendo por una cuerda va superando un poquito esos miedos a la altura y al pánico. Fomenta la confianza en sí mismo y el autocontrol de la situación. Está recomendado para todo tipo de personas y alguna persona con alguna discapacidad o algo pues también puede hacer esta actividad a la vez que para ellos tendrán mayor satisfacción al poder realizar un tipo de actividad así. Regresamos con nuestros amigos senderistas que han hecho un alto en el camino para reponer fuerzas. Al hacer ejercicio es importante mantenernos bien hidratados, así como tomar algunos alimentos como frutas, cereales o frutos secos que nos ayuden a reponer la energía gastada. Aprovechamos el tentempié para aprender otra técnica de primeros auxilios. Se está ahogando y tose mucho. Nosotros le incitamos a que tose. Vamos, tose, sala, tose. Si aún así no, hacemos cinco compresiones en la espalda. ¿Vale? Tres, cuatro y cinco. Si aún así no, hacemos la maniobra de Heimlich en la boca del estómago. Cuatro y cinco. Fuerte y hacia arriba. Y avisamos a un adulto. Dejamos a nuestros amigos senderistas continuar su ruta y nos trasladamos a otro punto de nuestro campamento donde nos aguarda un divertido reto. ¿Se atreven? Empieza a temblar la torre. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cuidao, cuidao, cuidao! Una a una, los pequeños deben ir colocando las cajas para formar una torre. Cuanto más ascendemos, mantener el equilibrio es más complicado. El que más tiempo aguante arriba será el ganador. Cuando me he caído, pues he hecho el superman. Cuando he llegado arriba, ha empezado a temblar y casi me caigo. Con actividades como estas, nuestros pequeños realizan ejercicio a la vez que se divierten. ¡María! ¡María! Como este divertido cien pies. ¡Dereza, izquierda! ¡Una, dos y tres! Así como juegos mentales para potenciar el ingenio y la agilidad mental. Unos ejercicios que ponen en forma nuestro cerebro y que pueden ser beneficiosos a la hora de estudiar. Aprovechando que estamos junto a la piscina, Isa, nuestra enfermera, nos hace una visita para darnos unos consejos. Es fundamental evitar correr por el borde o jugar a las ahogadillas. En el caso de que algún compañero se nos ahogara o le pasara algo dentro del agua, vamos a dar unos pequeños consejos de qué es lo que hay que hacer. Intentamos que Lola nos hable, que Lola se espabile. Entonces, vamos a ver si Lola respira. Hacemos la maniobra de frente mentón para ver si Lola respira. Ponemos nuestra mano izquierda en la frente y la derecha en el mentón. Abrimos la boca y abrimos la vía aérea. ¿Vale? Vemos si Lola respira. Mientras los compañeros han ido a buscar al adulto, nosotros ponemos a Lola en posición de seguridad. El brazo izquierdo de Lola lo ponemos doblado, la pierna, tres cuartas, y nos llevamos a Lola hacia allá. Y así evitamos que Lola se ahogue. Tras esta clase de primeros auxilios, ha llegado la hora de comer. Para reponer fuerzas, les proponemos un plato cargado de energía, muy típico de Huelva. No se lo pierdan. Buenas tardes. Estamos en el restaurante Andeva la Aventura y voy a prepararles un arroz con grumelo. Lo primero que se hace es un sofrito. Picamos la cebollita, picamos el pimiento y un poquito de ajo y los sofreímos todos juntos. Una vez que ya está pochado, le echamos la presa ibérica y cuando esta ya esté hecha, incorporamos los grumelos. Los sofreímos todos unos cinco o diez minutitos y le echamos el arroz, que lo sofreímos también un poquito, que tome el sabor de la presa y de los grumelos. Y seguidamente le echamos caldo de carne. Normalmente usamos el de puchero. Lo dejamos hervir durante 15 o 20 minutos y así queda nuestro plato. Según la Encuesta Nacional de Salud, el 90% de los niños toman golosinas o bebidas azucaradas a diario. Pero además, solo un 30% come frutas y verduras todos los días, lo que puede derivar en obesidad infantil, un problema que afecta a tres de cada diez niños andaluces. Bien se dice que somos lo que comemos, lo que acabamos siendo y el estado de nuestra salud depende mucho de los alimentos que comemos y de la dieta que comemos y todavía más, con más importancia en los niños que están en un proceso de desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que todos sus sistemas están formados pero se están desarrollando. Nuestro papel como adultos para ayudar a los niños a tener esa alimentación variada es sobre todo hacer ver a los niños la importancia de esa alimentación variada y no hacerlo como algo forzado, sino que los niños sean partícipes en tareas como por ejemplo la preparación de los alimentos, las tareas como la compra y sobre todo fomentar que el tiempo de comida sea un tiempo donde se disfruta de los alimentos, donde se están en familia que es muy importante y donde se evitan otras distracciones y se ayuda al niño a sentarse en ese momento en el tiempo de la comida y del disfrute de los alimentos. Como broche de oro nuestra jornada de diversión y aventura, qué mejor que disfrutar del entorno que nos rodea desde otra perspectiva, la de esta tirolina, una actividad que es todo un derroche de adrenalina. A gran velocidad hacemos el recorrido de esta tirolina que discurre entre los árboles, una divertida manera de liberar estrés, ideal para todas las edades. Está muy chula y cuando llegas allí los frenos te paran de repente y está muy chula. Al principio te da con un poquillo de miedo pero al final ya te como que te quiere tirar otra vez y eso. Con este ejercicio potenciamos nuestra destreza, coordinación y reflejos pero además es una actividad con la que beneficiamos la confianza y el autocontrol. Y así a más de 50 metros de altura nos despedimos de este entorno de la comarca del Andévalo. Un rincón en el que mayores y pequeños pueden cuidar y beneficiar su calidad de vida disfrutando de este hermoso paisaje natural que nos rodea. Todo un regalo para nuestra salud. Continuamos en Salud al Día hoy con la experiencia y los consejos de la doctora Carmen Blanco que es pediatra del Centro de Salud San Pablo y del Servicio de Urgencias del Hospital Infantil del Hospital Virgen del Rocío. Buenas tardes doctora. Buenas tardes Roberto. Una curiosidad las manchitas blancas de las uñas que tantas madres dicen es falta de calcio ¿verdad que no es eso? Eso no es falta de calcio eso es la pigmentación de tu uña eso que tú lo tienes ahí yo no he leído en ningún lado documentación de que eso sea falta de calcio eso no es eso es de la antigua y luego otra salvedad con respecto al crecimiento que hay que decir lo que tiene que quedar muy claro es que antiguamente se creía que los niños crecían de manera lineal sí se sabe que hay periodos cuando ya son más mayores los periodos de crecimiento por eso el dolor de hueso y tal pero es que hoy en día se sabe claramente que los niños no crecen de forma lineal ni desde el principio crecen de manera escalonada con lo cual tendrán periodos que coman más porque van a crecer más no crece más porque coman más es como al revés y periodos que necesite comer menos y va a comer menos y un periodo clave en el crecimiento del niño que se va a estancar un poquito y va a adelgazar y los padres las madres las abuelas lo tienen que saber es a los dos años a los dos años los niños cambian de tipo por así decirlo adelgazan y ya empiezan a crecer más que engordar y tienen ahí un parón entonces es una edad que se preocupan mucho porque como comen menos si encima un niño mal come dos que las papillas los biberones y no come pues venga leche porque no come le agravamos el problema le agravamos el problema porque la leche es muy grasa le quita las ganas de comer entonces ya pues como no tengo hambre como voy a comer si es que no he tenido hambre no me deja que tenga hambre no lo dejamos que tenga hambre y que regulen ellos su instinto de su alimentación y su hambre igual que no estarán muy de acuerdo con esos niños excesivamente rollizos que antes era paradigma y modelo de salud y hoy en día estamos muy en contra de eso totalmente hoy en día es futuro de enfermedad niño obesidad en la infancia riesgo de obesidad futura sin duda si en el primer año el riesgo y los padres son obesos el riesgo es por tres o sea casi seguro que estamos definidos el niño que engorda mucho de pequeño porque es un mal comedor como es mal comedor empiezan luego cuando mamá lleva a comer de todo comida basura comida basura ahora hacen un rebote adiposo que se llama a los seis años y engorda mucho ese niño también riesgo de obesidad futura entonces está claro que la obesidad infantil está relacionada con la obesidad de adultos salvo que le pongamos medida encaminada a que no aboque al fracaso para eso estamos aquí en salud al día efectivamente y es muy sencillo hábitos saludables los que estamos dando siempre en el programa una curiosidad ¿hasta qué edad crecemos? porque hay muchos niños seguro y niñas que nos están viendo creo que hay diferencia además entre niños y niñas que se preocupan y dicen yo no estoy creciendo lo suficiente ¿verdad? ¿qué tienen margen? muchísimos aquí el crecimiento no es homogéneo hemos dicho que por un lado que el crecimiento es de manera escalonada por así decirlo luego hay niños que tienen un lo que se llama retraso constitucional que son más pequeños que sus huesos son más pequeños que su edad biológica entonces ese niño tiene un potencial de crecer que va a crecer más tarde y simplemente a lo mejor un año o dos claro ¿qué pasa? que con nueve o diez años pues me veo el más chiquitillo de la clase entonces en los niños a lo mejor hay muchas diferencias y si él tiene un retraso constitucional que se llama pues va a haber muchas diferencias pero ese niño va a crecer después está el típico pequeño el que era muy pequeño y luego al final pegó el estirón y les pasó a todos claro pues eso es lo que se llama retraso constitucional ¿hasta qué edad? ¿20 años? pues yo creo que sí 18-20 años porque lo que está claro es que después del desarrollo puberal en las niñas que se decía que ya no crece más se crece no mucho pero se crece después de tener la primera regla se crece las niñas pueden seguir creciendo siguen creciendo no se preocupe ya no van a crecer tanto no pegan el estirón que lo han tenido antes pero siguen creciendo y normalmente cuando se tiene la menarquia por eso tanto miedo al desarrollo que no desarrollen para que crezca se baja el crecimiento pero siguen creciendo siguen creciendo ¿qué le parece el factor de crecimiento que se ha puesto ahora tan de moda entre algunos facultativos para hacer crecer a los niños? pues me parece una barbaridad porque primero estamos dando hormonas esa es la famosa hormona del crecimiento la hormona del crecimiento que realmente qué niño está indicado de verdad o no porque además entonces si le ponemos un humo bajo siempre vamos a tener el inter de los bajos siempre va a haber bajo y alto siempre vamos a estar los extremos yo creo que hay que tratar al niño que de verdad demuestra de una déficit de hormona de crecimiento que no crezca bien por eso porque eso se va viendo son niños que no crecen que se ven estancados que su gráfica de crecimiento no va ni con escalones va gradualmente alejándose de la gráfica normal de los niños pues muchas gracias como siempre por su experiencia y sus consejos aquí en salud al día doctora muchas gracias a ti Roberto y al equipo en general y que lo sigáis haciendo tan bien y dando tantos consejos a la población que son muy buenos consejos le animo a que continúe con nosotros aquí en salud al día con el siguiente reportaje ¿le parece? muy bien estupendo vamos a verlo vale Alejandro está a punto de cumplir 37 años este granadino que vive en Cajar a las faldas de Sierra Nevada además de padecer alergia respiratoria es alérgico a los frutos secos y especialmente a una semilla el sésamo un ingrediente a menudo presente en el pan de hamburguesa o en dulces y galletas en Almudena solo hay picos de estos estos son de los que llevaban sésamo tienen trazas no pues entonces no le pongo picos no le pongo tanto él como su familia se han acostumbrado a convivir con esta hipersensibilidad alimentaria crónica y a extremar las precauciones cuidando al máximo la dieta esta es una alergia que no te diagnostican donde realmente eres consciente cuando tienes el primer ataque por lo tanto es algo con lo que yo convivo desde que era pequeño desde mi martín de infancia y que ha determinado pues lo que es mi vida cotidiana nosotros en casa hemos llegado incluso a prepararnos nuestro propio pan porque aparecía pues el 90% de los panes envasados el pan de molde que tú que puedes comprar pues muy raro encontrar uno en el que no ponga que no lleva trazas de sésamo y además del sésamo yo no he detectado especiales problemas con otros frutos secos pero sí que es cierto que tengo mucho cuidado y a veces un cierto miedo porque en un momento dado puede haber algún tipo de analogía y que se me desencadene también una crisis alérgica por lo tanto bueno pues la verdad que mi relación con los frutos secos no es todo lo fluida que podría ser no siempre tengo mucho cuidado alimentos a priori tan saludables como las nueces especialmente ricas en proteínas vitaminas del grupo B vitamina A aminoácidos como la lecitina y ácidos grasos omega 3 que ayudan a reducir el colesterol malo o LDL no sientan nada bien a personas como Alejandro para él este y otros frutos secos son fuente de alérgenos que suponen un serio riesgo para su salud por ello debe leer siempre las etiquetas y revisar toda la información nutricional especificada en los envases en la última década se ha duplicado el número de personas diagnosticadas con intolerancias y alergias alimentarias sobre todo en países desarrollados como España en la actualidad se calcula que hay 140 millones de afectados en todo el mundo pero empecemos por el principio ¿qué son las alergias alimentarias y qué diferencias existen con respecto a las llamadas intolerancias? son reacciones adversas que genera uno o varios componentes de un alimento en cuestión y que cursan por procesos fisiológicos diferentes las intolerancias siempre cursan con alteraciones gastrointestinales de mayor o menor nivel suelen terminar con malnutrición severa y normalmente disminuyen mucho la calidad de vida y no participa el sistema inmunitario sin embargo las alergias en ellas sí están mediaría el sistema inmunitario es decir el componente del alimento sería un alérgeno una sustancia extraña contra la que nuestro sistema inmunitario reacciona específicamente generando anticuerpos específicos que desencadenan toda una serie de reacciones más o menos graves dependiendo de la exposición y sensibilidad genética del sujeto que incluso pueden terminar con un shock anafiláctico y con la muerte del sujeto por tanto sería muchísimo más grave las inyecciones antihistamínicas y de adrenalina acompañan siempre a nuestro protagonista cuando sale de casa sobre todo durante sus viajes a Alejandro le gusta cuidar de su salud es un deportista nato profesor de esquí y amante de la bicicleta de montaña está en plena forma física lo acompañamos en su paseo sobre dos ruedas por el entorno de caja en dirección al barrio de Monachil siempre llevo encima una serie de actos histamínicos que son inyectables porque por el tipo de alergia que yo tengo al sésamo concretamente que es una alergia muy fuerte necesito que tenga un efecto muchísimo más rápido que si fuera a lo mejor por vía oral que tardaría más es tan rápido el efecto que necesito inyectarme algo que se hace en la pierna entonces bueno siempre llevo estas ampollas y una jeringuilla existen centenares de tipos de alergia e intolerancias alimentarias descritas científicamente tantas que resulta difícil cuantificarlas Paloma aquí te dejo algunos alérgenos típicas de la clara del huevo a ver si las podemos analizar hoy acudimos al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos José Mataix ubicado en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada para poner la lupa sobre dos de ellas la alergia al huevo y a los frutos secos hay que decir que son de las más prevalentes conjuntamente con otras alergias como pueden ser las proteínas lácteas o las proteínas del pescado aparece erupción cutánea inflamación de los labios de la lengua incluso de la glotis y hay que tener mucho cuidado esto lo tienen que saber muy bien especialmente las familias y los maestros porque en casos extremos graves pueden provocar lo que se llama una reacción anafiláctica que incluso puede causar la muerte hay reacciones cruzadas de manera que cuando un individuo es sensible a una proteína lo suele ser no a una sino a varias por ejemplo lo es a la albúmina de huevo lo es a la proteína ovomucoide etcétera y muchas veces también un individuo que es alérgico a las nueces por ejemplo pues lo es también al pescado lo es también al huevo etcétera es decir se trata de individuos que son hipersensibles ¿qué ocurre a veces cuando se toman otros alimentos como puedan ser queso chocolate etcétera algunos de estos productos generan histamina y la histamina es un mediador químico en los procesos inflamatorios que se asocian a las alergias si además de tomar el producto que le causa la alergia toma alguno de este tipo de productos puede encontrar un cierto agravamiento son muchas las preguntas y las dudas que surgen en torno a este tema porque como se suele decir somos lo que comemos de la dieta depende en gran medida nuestro estado general de salud y bienestar ¿por qué están aumentando las alergias y las intolerancias tanto en niños como en jóvenes y adultos? porque quizás hoy hay mayores medios para detectarla ante una dermatitis ante una diarrea o cualquier alteración se podía relacionar con una infección bacteriana o por virus pero muchas veces no se relacionaba con que una persona había tomado un alimento u otro la mayor higiene que tenemos hace que tengamos muchas más digamos reacciones frente a pequeños antígenos que antes no ocurrían otra posibilidad también que hoy se baraja es el tema del contacto con nuevos alergenos es decir hoy en día estamos en contacto por digamos la propia contaminación del medio ambiente con nuevos alergenos que inician reacciones en el cuerpo que no están digamos perfectamente identificadas también se ha hablado de que entramos en contacto con algunos alergenos demasiado pronto sobre todo en los niños y entonces muchas de ellas son pasajeras que pasan cuando el niño empieza a desarrollarse por ejemplo la menarquia en las niñas o cuando el desarrollo sexual en los niños y otras permanecen durante toda la vida como puede ser la celiaquía Sonia y Ceferino acaban de salir con su hija de la consulta de alergología pediátrica del hospital materno infantil Virgen de las Nieves de Granada Lara tiene 4 años es alérgica a la clara de huevo a los frutos secos a la proteína de la leche de vaca y al pescado fresco a pesar de su corta edad es consciente de sus limitaciones a la hora de enfrentarse a ciertos alimentos ella sabe explicarlo bien junto a Tito su peluche preferido del que nunca se separa Soy alérgica al huevo al pescado y a la leche mi comida preferida es la ensalada Papá me hace tantas especiales para los cumpleaños La dieta de esta pequeña es especial desde que era un bebé exactamente desde que terminó su etapa de lactante a los 8 meses de edad y claro está sus múltiples alergias son las que mandan a la hora de llenar el carro de la compra Nosotros no podemos estar vigilando las 24 horas al día entonces tenemos que enseñarle a nuestra niña cómo tiene que comportarse ante el tema de las alergias cuando va a un cumpleaños cuando va a algún lado ya sabe desde hace ya un par de años ya sabe lo que puede comer y lo que no puede comer por suerte podemos encontrar productos que antes no se podían encontrar desde embutidos helados o sea cosas que antes era impensable que pudiéramos encontrar pues ahora ya no es más fácil poder hacerlo después también con el tema del pescado Lara se le ha hecho pues hace muy poco una provocación al atún al atún en lata porque los productos que son enlatados que tienen algún proceso se denaturaliza lo que es la proteína y entonces Lara porque esto hay que dejarlo muy claro que el especialista el que tiene que decidir o sea en este caso Lara pues puede tomar lo que es el atún en lata la prevalencia de la alergia alimentaria es de en torno al 2% en los adultos mientras que en la población infantil la incidencia se acerca casi al 7% a menudo las alergias a los alimentos o a algunos de sus componentes son de herencia genética y normalmente se identifican en los primeros años de vida como en el caso de Lara paradójicamente el hecho desde que tempranamente sobre todo desde una etapa de la adolescencia se esté teniendo una alimentación que cubra un amplio rango de alimentos va a evitar en cierto modo este desarrollo de enfermedad alérgica ya que empieza a producirse un acostumbramiento del cuerpo desde inicios tempranos a este alimento y por lo tanto no desencadenaría esa reacción alérgica se debe de comer de todo en las proporciones adecuadas y no se debería de abusar de determinados alimentos de forma específica sino que hay que comer carbohidratos hay que comer grasas hay que comer verduras hay que comer frutas hay que comer de todo con todos estos consejos la vida resulta más fácil a personas como Alejandro o Lara y también más llevadera para su entorno familiar a la hora de sentarnos a la mesa la información que nos aportan los profesionales médicos sanitarios investigadores y especialistas en el campo de la nutrición así como la apuesta por alimentos sencillos no demasiado elaborados pueden ser algunas de las mejores herramientas a nuestro alcance para dar rienda suelta al paladar sin poner en riesgo nuestra salud con más consejos y calidad de vida volveremos a estar con ustedes mañana domingo a partir de las 3 y media de la tarde aquí en Salud al Día muchas gracias por su interés y su apoyo a este programa de divulgación y de servicio público que sería imposible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de Andalucía les esperamos mañana cuídense Efecto Efecto